Amigos, bienvenidos. Inició la audiencia de vinculación en contra de 22 personas relacionadas con el pago de sobornos para la Revolución Ciudadana. Hubo necesidad de un bus para llevarlo cerca de 500 cuerpos de documentos relacionados con este caso. En el proceso están implicados, entre otros, los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, los exministros Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte, además de exfuncionarios y empresarios. La Fiscalía realiza la formulación de cargos y pedirá medidas cautelares para los implicados en este caso. Saludamos a Jacqueline Rodas en la Corte de Justicia. Dinos, Jackie, cuál ha sido la principal prueba presentada. Marisabel y amigos, buenas tardes. La Fiscal General Diana Salazar inició su formulación de cargos con el expresidente Rafael Correa. Y presentó todos los elementos de convicción en su contra, informes, versiones, también archivos, algunos de ellos ya conocidos. Sin embargo, sorprendió al presentar también un depósito realizado a la cuenta corriente personal del expresidente Rafael Correa en el Banco del Pacífico. Transacción que fue confirmada por el propio banco y también fue confirmada por Cristian Paredes, que él en ocasiones anteriores ya compareció ante la Fiscalía, rindió su versión y se presentó como mensajero de Pamela Martínez y Laura Terán, las exasoras del exmandatario. Él confirmó que recibió el dinero en efectivo de manos de Laura Terán y que realizó esta transacción. El abogado del exmandatario también confirmó el depósito y en el siguiente video les contamos los detalles de la respuesta que dio el defensor de Correa. En la formulación de cargos en contra del expresidente Rafael Correa, la Fiscal General Diana Salazar lo señaló como el líder de una bien estructurada organización delictiva que recibía dinero de contratistas del Estado a cambio de entregarles obras. Presentó varios elementos para sustentar el procesamiento penal del exmandatario. Entre ellos, este depósito realizado el 16 de mayo de 2014, a la cuenta corriente número 07-429-967 de Rafael Correa Delgado. La cantidad, 6 mil dólares. Como depositante figura Cristian Paredes, quien anteriormente ya rindió versión en el caso y se identificó como el mensajero de la exasora de Correa, Pamela Martínez, y de quien fue su asistente, Laura Terán. La fiscal también presentó la ampliación de la versión del mensajero, quien confirma que Terán le entregó el dinero en efectivo de los fondos que ellas manejaban y que lo depositó en la agencia del Banco del Pacífico, ubicada en la avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito. La fiscal, además, mostró la certificación de la entidad financiera confirmando la veracidad de la transacción. El abogado de Rafael Correa reconoció que el exmandatario recibió ese dinero. Pero de este depósito, que por supuesto lo reconozco, es real, el presidente fue beneficiario de un crédito que lo canceló en 12 meses en cuotas mensuales y lo canceló absolutamente. Es decir, de toda esta supuesta trama, de toda esta supuesta organización delincuencial de la que habla la fiscalía, el expresidente Correa tiene que responder por 6 mil dólares. Esto respondió al preguntarle sobre el origen del dinero. El origen de los fondos, del crédito o de cualquier cosa que haya sido, definitivamente no ilegales. Habrá que determinar en el proceso de dónde salieron esos fondos. No sé a ustedes, pero a mí sí me han prestado plata, mis amigos. Continúa la audiencia de vinculación, en la que también se conocerán las medidas cautelares para los 22 procesados. A esta hora, la fiscal general Diana Salazar está por terminar la presentación de todos los elementos de convicción para los 22 procesados y se apresta a solicitar las medidas cautelares para cada uno de ellos. Dada la cantidad de procesados, se espera que esta audiencia no termine hoy. Es nuestro informe desde la Corte Nacional de Justicia. Pedro, sigues con más en Estudios.